La Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular inició las jornadas rurales de la alegría, las cuales se efectuarán hasta el próximo mes de octubre en diferentes sectores de la entidad, donde se estima que más de 8.000 personas reciban los beneficios de este programa social. A pesar de las limitaciones presupuestarias, el gobernador Enrique Fernando Sara Romer ha querido llevar adelante este tipo de jornadas a los sectores más necesitados, con el propósito de que sus habitantes sean favorecidos por la acción social del Ejecutivo Regional. El trato de la medicina, chévere, conseguir medicina que en la farmacia te cuesta cualquier cantidad y está completamente gratis. Muy buenísimo lo que hace el pollo de los operativos para la comunidad, para la gente de bajos recursos, que no tenemos como por los medicamentos, los niños, muy buenísimo. En esta oportunidad, más de 1.500 personas de escasos recursos de los sectores Algarrobal, ubicado en el municipio Libertador y Las Marías de Nahuanagua, fueron favorecidos con atención médica odontológica, emisión de certificado de salud, vacunación, toma de tensión arterial, corte de cabello, despistaje de diabetes, medicamentos completamente gratuitos a través de la botica solidaria, entre otros servicios. Ahora más que nunca, unidos pueblo y gobierno, Carabobo avanza.